Fumo para olvidarte No fue por pensar Juro que ya es tarde No lo verás Jamás pensé en dejarme Una carretera sin fin Me voy a estrellar muy mal Ya no más Encontrare felicidad en otros Anax Ya no más Alterando mi vida No puedo pasarla mal Cayendo sobre lo mío Fuck that shit Ganándole a mi estilo Fuck that shit Luchando con los caminos Piedras destructoras y vancivas Que dejan mi ruido Mente de fuerza leal No me importa estar atrás Y siempre por levantar Con la viga esto es mi camino Cayendo muy lento Perdido en lo sombrío Mundo oscuro y perdido Más allá de la calma No pierdo el tiempo Pero me ganas Insaciables son las horas Vuelo como locomotora Me enciendo como Carver Nicola en la zona No escaparé de aquí Pasaré reparatoria Recuerdo que no hay fin Hasta el día de mi historia Me espera toda la gloria Batallando contra todo Gladiador en confort No importa nada Si tengo puesto bien Tiene el valor Medalla de honor Ganaré por mi trono Mereco todo pa' mi Para mamá Que se recomendó Vuelo alto con jarabe Pero entusiasta el licor Más la altita sea Licor en la odisea Bebo demasiado Se me agosta en la idea Pero mi mente crea Y no baja y pega Como un money pack Que a vos te tiene contra la cuerda Verás Has hecho en la acera No me das Cierto que digo verdades Nunca mentiras Tengo midas y vueltas Pero voy por tu amor Sé que me enseñaste a navegar En los fondos el alcohol Porque te mía demasiado El tiempo y la calma Me tienen curado Sigo enredado En tu piel olisado Ya no lo espero más Sigo estar a tu lado Consigo bienestar Vulneridad de otro lado Fumo para olvidarte No fue por pensar Juro que ya es tarde No volverás Jamás pensé en dejarme Una carretera sin fin Me voy a estrellar Estar muy mal Ya no más Encontraré felicidad En otros anacs Ya no más Alterando mi vida No puedo pasarla mal Siempre un poco de más 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 Siempre voy a darte Siempre un poco de más Siempre un poco de más Siempre un poco de más No puedo dejar sin avanzarte ¿Ya? ¿Han? BIT kesad brr prr brr Z